El señor presidente del gobierno regional de Lima, Javier Alvarado González del Valle, durante la reunión de funcionarios y trabajadores de la unidad ejecutora Lima Sur en Cayete, firmó el convenio de cooperación interinstitucional con el alcalde de la municipalidad distrital de Carania para la ejecución del proyecto, mejoramiento de las calles en el distrito de Carania, provincia de Yaullos. La obra tiene un valor referencial de 258.744 nuevos soles, consistirá en la construcción de veredas y el empedrado de las principales calles, Alameda Grau, en el distrito de Carania. A su turno, el alcalde distrital de Carania, Hilario Miguel Clemente Reyes, expresó su agradecimiento a la autoridad regional por comprometerse en el desarrollo de su distrito. El presidente, de sus manos, siempre estaré tocando las puertas, le visitaré, y creo que Carania necesita, usted explicó bien claro lo que significa el turismo. Carania está dentro de la reserva pesajista, no había obvios cochas, y realmente tenemos monumentos arqueológicos, andenerías, que requiere repotenciar, mejorar, y también para ir en otras calles, en otras calles. Entonces, con esto, señor presidente, yo le agradezco inmensamente. Culminada la firma del convenio, la máxima autoridad del gobierno regional de Lima prosiguió con la reunión de trabajo con los funcionarios y trabajadores de la sede regional, con la finalidad de corregir y mejorar los aspectos laborales tanto en la ejecución de obras y el sistema administrativo. fecha 6 del 8 de 2010.